Ven películas bien raras en de que no, que ella se ve, que yo cuando hablo me veo muy fría, que yo eso, que yo, así chicas, todo el día he visto comentarios negativos hacia mi persona, pero es que yo siempre les he dicho, o sea, si me muestro fría o como ustedes me perciben, es porque a mí no me gusta, si yo tengo alguna situación desagradable, a mí no me gusta mostrárselas a ustedes, o sea, a lo mejor en mi cara lo podrán darse cuenta, o sea, lo podrán notar, pero yo nunca les voy a decir, ay, estoy enojada el día de hoy, a veces sí, pero cuando no es algo tan grave, pero cuando sí es algo medio grave, pues yo prefiero hacer un live tranquila, porque aquí se me olvidan las cosas, me distraigo, y a eso vengo, a distraerme y a distraerlas, no contarles mis problemas para que también los hagan sus problemas, o sea, pues no. Pero nada más era aclarar eso, yo no dejé a nadie encerrado sin comer, no manchen, ¿qué les pasa? Ya casi... Mi labial es de la Kenia Oz, que es mi favorito, chicas. No manches, no manches, no está, no, ay, acá está, casi me da un paro, casi me da un paro cardíaco. Lo tenías de la mano, ya sé, Marta, se escondió. Y me voy a poner más porque no es suficiente. Te apoyamos. Chicas, muchas gracias. Yo de verdad, o sea, estos últimos días yo he visto la división de los teams, o sea, yo lo he visto y no... O sea, no digo nada porque digo, últimamente es la decisión de ustedes. Ustedes eligen el contenido que quieren consumir, ustedes eligen con qué persona quieren quedarse. O sea, no crean... Yo también estoy cansada de, o sea, de las transmisiones que he hecho las últimas semanas. Yo estoy cansada porque, les digo, me siento muy apagada, me siento como que no sé, siento que no soy yo, no es mi contenido. A mí me gustan muchísimo las transmisiones donde me maquillo, donde hago de comer, donde me estoy arreglando el cabello, donde chismeo y nadie se lo toma personal. Donde puedo contar una story time y todas se ríen porque les ha pasado algo similar, no me juzgan. Y ahorita como que no puedo hacer eso. O sea, como que todo es hate hacia mí. Y... La verdad, ni siquiera lo he querido parar porque no me gusta hablar. O sea, yo... Pues píntate de poner. O sea, me... No sé, yo prefiero como que, ay, se les va a olvidar mañana. Y ya que se les olvide, ya salgo yo. Pero sí es cierto, o sea, también creo que es justo para mí que yo salga y diga las cosas como realmente son. ¿Saben? Sí, mi nombre de maquillaje. Ya casi, chicas. Ya casi voy a poder hacerles de maquillaje. Estoy esperando nomás regresar. Este... Tengo otro viaje y ya a raíz de ahí ya voy a tener un poco más de libre. Entonces ya ven que yo me tardo horas maquillando. O sea, para hacer los videos que yo hacía antes yo tardo mucho porque, pues, sí, no es tan sencillo. Y ustedes lo saben. Bueno, las que se han maquillado conmigo saben que tardo mucho. Entonces, las pestañas... Veo que me preguntan mucho por mis pestañas. ¿Les gustaron, verdad? Porque no a todos les gustaron. Pero me las puse aquí en Tijuana. En mi canal de difusión les... Aquí está, miren. En mi canal de difusión les dejé. Aquí está en verde. Literal. Literal, aquí está. ¿Van? Vean, aquí está. Michelle me hizo las cejas y me hizo las pestañas. Pero tienen que... Las que son de Tijuana, San Diego, Ensenada, Rosarito y así, tienen que agendar rápido porque a Michelle se la agota muy rápido. De verdad. O sea, vean. Las deja bien bonitas, chicas. Me encanta. A mí me encanta. Me da vida. Hola de San José. Hola. Team M&M. Gracias. Es en bien, niña. No es caso. Gracias, gracias. Gracias. Mazad está en el... Mi novio. Está en el hotel. Fuimos a dejarlo para que arreglara sus cosas. Gracias. Y ya le dijimos de acá y a esta hora pasamos por ti. ¿Verdad? Ay, es que nadie me la citó. Chicas. Ay, pues no sé a quién meter. ¿Meto a alguien así nomás por meter? ¿Meto a alguien así nomás por meter? Ay, chicas, ¿saben qué es lo que a mí me da como no sé qué? Cuando no haces click con la persona y sabes que tienes que estar cinco minutos. Es como... Y luego a mí me da mucha... Me pongo muy ansiosa, pues. A ver, vamos. Yo les digo, yo casi no soy mucho de batallitos. Me gusta más como chismear. La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, 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 la. Ay. Juega con ch... Di algo. Algo. Estas pestañas. Chicas, es que yo no las pido. Yo me acuesto nomás. Pero ya sabe, Michelle, que me encantan que se me vea el ojo grande porque yo soy de párpado. Yo soy de párpado grande. De párpado grueso. Entonces me gusta como que estén al ras de mi párpado. Que estén al ras de mi párpado para que no se me vea el párpado, el párpado, el párpado tan grueso. Este, me gusta que se vea el ojo grande, que luzca. Me gustan. Chicas, me están diciendo que la Yuli, pero yo la Yuli no la veo conectada. No la veo de verdad. O sea, no me sale conectada, pues. Mi amiguita no me sale conectada. Antes jugaba mucho con Jun Papi. Y cuando yo recién como que empecé a hacer de que las batallitas, porque les digo que yo no hacía muchas, pero hacía con poquitas personas, pues. Con las que yo decía como que, ay, me siento a gusto haciendo batallas con ellos. Este, y yo, Papi, yo antes hacía mucho, es chistoso. Sí es muy grosero, pero sí es chistoso. Pero yo, la verdad, cuando él dice grosería es mejor como que lo ignoro, chicas. A ver. ¿Maxito está solo, chicas? No me la aceptó. Uy, hijo de su maizer. Rechazó mi invitación al Maxito. La rechazó. Díganle que ya no lo voy a mandar nada. Nada la voy a... Ah, ya, vi que está con... Ok. Mínimo me hubiera dicho, estoy ocupado o algo. Ay, no. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué? Taca, taca, taca. Shh, 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 shh. Chicas, el tío Hany está ocupado. El tío Hany está ocupado. ¿Alguien sabe? Gracias. Díganle al tío Hany que si me aceptan una batalla. Dice que ya. Que ya, que yo ya no lo voy a mandar nada al Maxito porque me la rechazó. Me la rechazó. Y así no jugamos. Chicas, hace rato estábamos en Península, fuimos a comer ahí y en el restaurante me encontré a la prima de Maxito. Y de hecho le dije, hay que tomarnos una foto para mandársela a Maxito. Y ya nos tomamos la foto, se la mandó al Max y luego saliendo le dije a mi papá, necesito comprar rímel transparente porque en Ciudad de México yo no he encontrado. No sé dónde lo venden, no sé dónde lo venden, el que yo compro. Entonces fui a comprar y cuando salgo, chicas, cuando salgo estaba la familia del Max. Y yo, vénganse, vamos a mandar una foto al Max. Y el Max me dice, ya no me hables, ya no me hables tú con mi familia y yo aquí encerrado me dicen. Y yo, soportan. Chicas, el tío Hany no me sale. El tío Hany no me sale. No me sale disponible. Mi papá me quiere, mi papá quiere que me lleve tortillas de Tijuana. Y la ley también me encantan, ustedes saben que me encantan las tortillas de Tijuana. Pero lo que pasa con mi maleta ahorita, que es lo que les dije que me acabó un tenis, se está deshilachando. ¿Sabes qué puede llevar esta bolsita? Miren, miren, no es broma. Miren, chicas. Miren. Ay, ¿dónde está? No, de verdad, ahorita se jaló un hilo de aquí, no sé. Entonces... Pero si sabes que puede llevar una bolsa así, ¿verdad? Me da miedo que se me vaya a abrir. Es aferrado. ¿Vas a llevarte esto? Está aferrado. ¿Esto? No, se me viene. ¿Esto es de la... ¿No es tuyo? No. No. Pues, pues... Es que esto... Es una mochila, Mimi. Puede ser, sí puede ser una mochila. Voy a ver si... Puedes llevar esta, mira. Las tortillas. Chicas, les juro, batallé mucho para cerrarla. De esas veces que no la quieres abrir porque sabes que... Pá, ya las meto. Yo sé. Es que está mal acomodada esa mochila. Yo sé. Chicas, tengo las bolsas con... ¿Cómo se dice? Las organizadoras. Donde metes todos los pantalones. Y luego las bolsitas donde metes todas las bolsas. Y de verdad batallé. O sea, se ve como un bulto aquí, miren. Bueno, no, ahí se ve liso. Pero es que les juro. Yo la puedo... Pá, me las voy a llevar así y aparte. Está bien. En una bolsa. Sí, chicas, me las voy a llevar. O sea, no las voy a meter en la maleta. Pues me las voy a llevar aparte. En la mano. Sí, me las voy a llevar mejor en la... O sea, no en la mano como tal. Pero me voy a llevar como una bolsita, pues. Sí caben. Oh, my God. De verdad no caben, chicas. Está muy ajustada la maleta. O sea, me están diciendo a mí que yo cerré la maleta. Me están diciendo a mí. Sí me las voy a llevar. Pero no en la maleta. Es lo que quiero que entiendan. Me las voy a llevar en una bolsa o aparte, pues. Es que no sé por qué eso no... Sí, chicas, el tío Hany tiene cerrada la invitación. Por milésima vez. Sí cabe. No cabe. No cabe. De verdad no cabe. Ni siquiera pude meter las ligas. Ni siquiera pude meter las ligas. Dije, las ligas me las voy a tener que llevar en la bolsita, pues. Porque no puedo abrir ya mi maleta. Ay, las que dicen que sí cabe ya. Pues sí cabe. Sí cabe, pero no quiero meter las tortillas. Porque como no me gustan las tortillas de Tijuana y prefiero las de Ciudad de México. Pues sí, sí. No cabe. Ay, no. Está bien. No tengo... Dicen, chicas, me peino. Oye, o así me quedo con este pelo logo. Chicas, ustedes saben cómo lloro yo con las tortillas de allá. Ustedes saben si yo lo que quiero es llevarme tortillas. O sea, a mí me encantan las tortillas de aquí de Tijuana. Las quesadillas son riquísimas. Pero de verdad, no me caben en la maleta. Me las voy a llevar a parte. O sea, sí me las voy a llevar. No las voy a abandonar aquí. Pero ¿por qué me dicen qué mala? O sea, yo quiero saber por qué dicen qué mala. ¿Qué hice o qué dije para que me digan qué mala? Ah, ya sé el tío.